Buenas noches seguidores del periódico noticias nos encontramos en la avenida Paseo Constituyentes a la altura de la colonia San José de los Olvera estos carriles que van del pueblito hacia el centro de la ciudad reportándoles desde este sitio sobre un percance múltiple registrado en esta zona con al menos cuatro vehículos involucrados cabe señalar ya al lugar acudió paramédicos como así como personal de protección civil municipal de corregidora y elementos de la policía estatal afortunadamente se han descartado personas con lesiones de consideración por lo que ya ajustadores de seguro se encuentran pues dialogando con sus representados para conocer sobre la situación y pues en su caso de de brindar responsabilidades y determinar si se llegan a arreglos en cuanto a vea a los daños materiales elemento de la policía estatal al tomar conocimiento y descartarse personas con lesiones graves pues orillaron tiraron instrucciones para que se orillaran los vehículos involucrados y en tanto se mantiene el diálogo para saber si se llega a algún acuerdo o se realiza otro procedimiento en estos momentos en la imagen uno de los vehículos involucrados en el percance como les comentábamos afortunadamente únicamente se están reportando daños materiales y bueno pues esta es la situación repetimos en avenida paseo constituyentes a la altura de la colonia san jose de los olvera es en donde ocurrió este percance que afortunadamente no reporta personas con lesiones de consideración repetimos policía estatal toma conocimiento de los vehículos están orillados en tanto se dialoga por cuanto vea los daños materiales sin más por el momento nos despedimos que tengan buenas noches